A comenzar la hora tenemos una historia fascinante porque nos visita nada más y nada menos que... Danixa Vázquez. Quien es parte a Perú como parte del Campeonato Panamericano de Ajedrez. Es la campeona nacional de Puerto Rico de ajedrez y la tenemos acá en el programa de hoy. Y quisiéramos que entrara ya finalmente porque es una sorpresa. Una sorpresita. ¡Mira esa nena qué bonita! Lo que pasa es que Danixa Vázquez no es una señora, es una niña de... Es una señorita. Es una señorita de 12 años. De 12 años que es la primera vez en qué sé yo cuántos años que la campeona nacional es una niña de 12 años. Bienvenida, Danixa, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. A ver, Manía, pero qué cosa. A la orden, mi amor, a la orden. Mira, este... Qué linda, ya está ella, toda sonrisa. Totalmente, felicidades primero que nada por esta tremenda gesta de con 12 años ser la campeona nacional. Tú me explicas un poquito porque nosotros no sabemos nada de ajedrez. Pero me explicas, lo de ajedrez no es por categoría, no es que es una categoría juvenil. Tú competiste con todas las personas que juegan ajedrez, no importa la edad, y saliste campeona, ¿es correcto? Sí, están las competencias por edades, por categorías, pero este torneo que yo jugué fue abierto. Se metía en todo el mundo. Todo el mundo. Y entonces, en ese torneo donde estaba todo el mundo, gente de no importa la edad, pero tú saliste campeona. Sí. Ok, un aplauso, amigas y amigos, para esta campeona. Y ahora vas a representar a nuestra isla en unas competencias en Perú. Sí, los Panamericanos, y luego de eso, y para las Olimpiadas que son en Turquía. ¿Las Olimpiadas que son dónde? En Turquía. En Turquía. Ok, ¿desde qué edad tú estás jugando ajedrez? Desde los ocho añitos, ¿verdad? ¿Qué aprendiste? Sí, empecé a jugar en mi colegio, el colegio es un segmental de Caguas, empecé cuando estaba en segundo y tenía ocho años, sí. Ok, ¿y empezaste, por decir, por diversión con los nenes, o fue una cosa que siempre te llamaba la atención, fue una casualidad? O es que papá juega, ¿cómo empezaste a jugar? ¿Quién te enseñó? Sí, porque puede haberlo. Digo, yo sé que aprendiste en la escuela, pero ¿había alguien en la familia que también te dio como que el deseo de en la escuela también participar? No, este, en mi casa cuando yo empecé nadie jugaba, yo me enteré porque había unos amiguitos míos que jugaban, y pues a mí me daba curiosidad. Ok. Y empecé a jugar, pero así que alguien jugara en mi casa nadie jugaba. Ok. O sea, que tú eres la única que juega ajedrez, y le darás pela a todo el mundo. Imagínate. Vean que ahí tus amiguitas nos decían, chicas, deja eso, vamos a jugar con muñecas, o vamos a brincar cuica o algo, y tú decías, no, a mí me gusta jugar ajedrez. ¿Eso pasaba? A veces, a mí me pensaba que eso era aburrido. Exacto, y decías, ¿qué te pasa? Vamos a pintarnos los labios. Cosas así. Pero para ti era totalmente, o sea, era entretenido y punto. Sí. ¿Y cuándo fue que finalmente cogiste esto en serio y fuiste una competencia de ajedrez? Este, el primer año que yo empecé a jugar, fui a los Panamericanos. ¿El primer año? Anda. Dios mío, Andrés. Tú eres como súper dotada en esto, ¿no? Explícame, no entiendo bien. Este, Giselle nunca ha jugado ajedrez, pero ella quiere aprender. Yo juego a trobol. Ella juega, yo juego a Hungry Heapol. ¿Sabes dónde es Hungry Heapol? Ah, sí. Pues yo juego ese. ¿Y Giselle juega cuál es que tú dices? Trobol. Ella juega a trobol. Es el que tú le aprietas la cosita, plap, y brinca el... Exacto. Yo siempre he pensado que es bien difícil el juego de ajedrez. Es cierto, es bien difícil, tiene tantas combinaciones que uno tiene que sentarse varios días a aprender, o eso tú lo vas a aprender en un día. Este, depende, porque hay cosas fáciles que uno se la aprende en una hora, dos horas, pero hay cosas que son bien difíciles. Ok. Se la hace uno difícil entenderla. Ok. ¿Cuánto es lo más que ha durado un juego tuyo? O sea, ¿cuánto es lo más que tú has estado ahí concentrada jugando con alguien en una competencia? Yo por lo menos como cinco horas y media estaba jugando un juego. Pero, ¿toman un breakcito o te quedas ahí las cinco horas y media? No, tiene que ir al baño y ir a cinco horas ahí pegada. Sí, pero uno se puede levantar y eso, pero antes, los tiempos de antes, lo que hacían era que si duraban siete horas, qué sé yo, lo que hacían era, se llaman la partida y al otro día volvían. Que era lo que tú estabas hablando, pero ya eso no se hace. No. Bueno, a nivel de competencia no, pero a nivel de gente que se conoce, pues están jugando en la casa y nos entro y dicen, mira, ya son las 12, pues mañana seguimos y eso pasa. Pero en competencia no detienen, tienen que ser cinco horas por ir para abajo, por ir para abajo. Sí. Y si cogen un breakcito, me imagino que tienen que darle un tiempo prudente, no es que van a coger tres horas Pierce al Mall, pero hay un tiempo límite que te dicen, bueno, un break de cinco, de diez, algo así. Este, no, si tú te vas a levantar es cuando a la otra persona le toca jugar y si la otra persona juega y tu tiempo está corriendo, se queda corriendo, no lo para. Ah, porque es por tiempo. Sí. Cada jugada. Se juega por tiempo y sin tiempo, las dos formas. O sea, y por tiempo es que si te toca atiéndose la movida, tú tienes X cantidad de tiempo para hacerla. Si no la hiciste, ¿qué pasa? Si en ese tiempo no pudiste encontrar la ficha que querías mover y la jugada, ¿qué pasa si no las mueves? Pues, ajá, sí, pierdes por tiempo. Y que eso es, por ejemplo, te dan dos horas y media. Y tú tienes dos horas y media para jugar tu partida entera. Si no la juegas en dos horas y media, o a tu oponente se le acaba el tiempo más rápido que tú, pues él pierde. Ok. Y eso es puntuaciones, son puntuaciones cuando... Pues yo he visto que hacen jaque mate y que hacen jaque también. ¿Cuál es la diferencia de jaque mate y jaque? Jaque es que está atacando el rey, pero no se acabó la partida. Ok. Él todavía puede seguir jugando jaque mate, ya se acabó y el otro perdió y tú ganaste. Ok. El jaque mate acaba el juego, pero el jaque no. No. Ok. O sea, que tú puedes dar un hack, yo le puedo dar un hack a Giselle, pero me puede ganar como quiera. Sí. Así que ella mueve las fichas correctamente. Sí. Ok. ¿Es la primera vez que vas a viajar fuera de Puerto Rico para una competencia o ya has viajado fuera de aquí? He viajado a Panamá, a Argentina, a Brasil, a Vietnam, a Rusia. ¿A Vietnam, a Rusia? Ay, Dios mío. ¿Qué es esto? Y yo en Culebra y en Vieja. Espérate, espérate. ¿Y este año qué vas para dónde? ¿Para Perú y para dónde más? Turquía. Perú es la que va a la competencia. Ah, y Turquía que es para las Olimpiadas. Es las Olimpiadas y la competencia ahora. Pues mira, de verdad, primero que nada quiero, antes de nada, antes que todo, yo vi que tú trajiste un regalo ahí. Entonces, no sé si es que te regalaron algo y lo ibas a abrir aquí o de qué se trata. ¿Son una mesa de ajedrez? No. ¿Y qué es eso? Un regalo que yo le voy a dar a Giselle. Ajá. Ay, Dios mío. Porque yo quiero que ella lo abra porque le voy a hacer una historia. Ah. Que a mi tío le pasó. Ah, o sea, que a mi tío le pasó. Espérate, aquí este. Ay, Dios mío. Giselle, trajiste la cámara. Giselle, espérate. Giselle, para que esto hay que grabarlo. Ay, qué lindo. Este, aquí le está entregando Danitza el regalito a Giselle y ella va, dice que tiene que abrirlo Giselle para una historia que hay detrás de este regalo. Ok, ok. Ok, vamos a ver, ahí está. Estamos grabando. Por esas casualidades, yo fui novia de tu tío o algo así. Ahora cuando Giselle ve al tío besándose con ella en la foto, es una foto. No sabemos lo que es, pero este. Ya sé que debe ser una foto, porque esto parece un marco. Parece un marco ahí, una cosa. Ahí está. Uy, qué fea. No digas eso, Giselle. ¿Quién es? Eres tú, Giselle. Esa soy yo cuando empecé con el pelo cortito, ¿verdad que sí? Déjame verte, déjame verte. Sí, esto fui yo empezando, mírame. Ah, bema, ah, bema. Era como una lagartija. Esa foto va para Facebook, obligado. Mira, espérate un momento. Giselle está abriendo aquí el regalo, que es una foto enmarcada con Giselle hace como 50 años. Mira esto con micrófono en mano. Esto es una graduación, ¿no? Esto es un prom. Cuéntame la historia. Haznos la historia, por favor. Ahí me parece ese a este que está aquí. No sé si es el mismo. No, ese es mi tío. Ajá. Y era novio de Giselle. No. No. Este, yo desde que yo tenía como unos años, yo siempre veía esa foto. Ajá. Y que mi tío tiene una foto como cuatro veces más grande que esa en su cuarto. De Giselle y él. Ay, Dios mío, ¿cómo va a ser? Y él es bien fanático de Giselle, ok. Bendito. Ya no la tomes más que esto es bien fea. Entonces, tú veías, ¿qué pasaba cuando tú veías esa foto? Decías, ¿quién es esa loca que está ahí, tío, contigo? Yo no sabía quién era, pero cuando mi papá me dijo que me invitaron a este programa, pues yo me di cuenta de quién era. Viste, está en la misma loca que está en la foto de tío. ¿Y qué pasó? Y pues, mi abuela me estaba contando que eso fue como una, no sé si fue una graduación. Una fiesta. Sí, un prom, un prom. Entonces, pues, mi tío se encontró con Giselle. Entonces, tiraba una foto y a mi abuela le gustó. Y sacó una pequeña, una mediana y la gigante que tiene en el cuarto. Ay, Dios mío. Y la que tú le trajiste aquí es bastante grande, ¿sabes? Sí, gracias, mi amor, gracias. Esa es una dos por dos. Ay, Dios mío, ese es para pasaporte. Esa es la de cartera. Te hago una pregunta. ¿Y tu tío dónde está, dónde anda, qué ha pasado con él? Pues, debe estar escondido porque no se atrevió a venir. Y le dijiste que debía estar conmigo aquí. ¿Pero vino contigo o no vino? No, no quiso venir. Ah, no, no se atrevió, no se atrevió. Ok. Pero ya él es grande, o sea, ya él no es un nere. Tiene el 31. Claro, claro. Sí, sí, eso fue que Giselle fue a la grabación. Permite, envíale un beso bien grande. Giselle estuvo en la grabación de sexto de tu tío tocando, así que... Sí, dísela de sexto, por favor. Así que, tremenda sorpresa. No es la de sexto, no es la de cuantos años. No es la de sexto, que es peor todavía. No cae en tiempo. Pero de verdad que quiero felicitarte, Danitza, porque jóvenes como tú, a veces a la edad que tú tienes están pendientes de otras cosas que no son las que tienen que estar pendientes. Y tú, con 12 años, siento que tienes una tremenda madurez. Qué bueno. Me parece que eres tremenda jovencita y estás representando a Puerto Rico dignamente. Y aquí tenemos el manager, ¿verdad? Este es el manager de ella. Este... Ah, aquí... Ah, que viene la partida ahora. La parte es que Jay... Este... Jay, que juega ajedrez, quiere coger una catimba de Danitza. Este... Jay, está... Está abierto ahí el... Claro que los acomode primero. Yo... Yo... Eh... ¿Cómo te digo? No, no sé. Yo sé que ya me va a ganar. ¿Cómo me tomo a ti y sé que? Si te van a dar una pela. No, no, no me va a dar ninguna pela. Yo lo único que sé es que yo le puedo durar a ella más de cinco minutos. Así que, este... Ya los estás poniendo mal. Eh... Grábate eso, Nercito. Grábate eso ahí. Ya está poniendo mal las figuritas. Bueno, Jay de un guía ahí de que jugaba. Yo hablé claro. Yo no sé jugar eso. Yo lo más que juego es Chinese Checker. Este... Están acomodando en este momento. Esto es un partido... Hay una modalidad... Ya él ya terminó hace como diez minutos. Y él todavía está acomodando. Jay está copiándose. Jay se está copiando. Mira, una pregunta. Hay varias... Jay y Danitza. Hay varias modalidades también. Una que es rápida. Que es la que ustedes van a jugar. ¿Cómo se llama? Eh... Hay... Bullet de un minuto. Blitz. Este es de cinco. Y los de tiempo largo. ¿Usted va a jugar Bullet? No, Blitz. Blitz se llama. Yo le voy a jugar... Eso es de cinco minutos. Exactamente. Eso es de cinco minutos. Yo le voy a ganar, pero... Métele, métele, métele. Si lo... Si lo puedes pasar por la piedra rápido, Danitza, te lo voy a agradecer. Alguien de los cinco, Danitza. Sí, le quiero que en el próximo minuto lo partas por el medio, ¿ok? Muy bien. Este, eso... Hay que darle el tiempo. Ahí ellos están ahora... Danitza está seteando el reloj. Comenzó el tiempo. Hizo la primera jugada. Ahí estamos viendo a Jake. Hizo la segunda. Ahí Danitza hizo la... Para mí están ganando los dos, este. Ahí hizo la tercera. Este... Ahí está perdiendo. Ya llegué ahí, está asustado. Ya no sabe qué hacer. Este, ahí le metió. Este... ¡Ah! ¿Ya le comió una? ¡Jaque mate! ¿Qué me dices, Jami? ¡Jaque mate! Ya yo, oye, bueno, yo tú de verdad... Este, mira, a la mesa para los que sepan... Mira, pero comer el rey, comer el rey. Muchas felicidades, Danitza. Que ya le ganaste. Ya le ganó, ya le hizo jaque mate. No fue jaque. Yo lo escuché clarita que dijo jaque mate. Estoy en shock. Este, por eso es que ella es la campeona nacional y Jay trabaja en radio, ¿entiendes? Mucho éxito, mi amor, y mucha suerte en tu viaje, en tus dos viajes, porque sabemos que tienes dos y que nos traigas esos premios para acá y esa chulería. Y felicidades a papá, porque ese es el que tiene que fajarse ahí. Exactamente, gracias papá por atender a esta niña. ¿Tú tienes más hermanos, más hermanitos? Sí, tengo un hermano que tiene 11, uno que tiene 9 y una que tiene 17. Y ninguno de ellos está hasta el momento interesado en jugar. Le gusta, pero... Pero no a nivel de competencia. Exacto, le gustan más otros deportes. Ok. Jay todavía está en shock todavía. Estoy perventilando. Me ganó en 10 segundos. Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Parece que es la campeona, papi, tranquilo. Nosotros vamos a una pausa y vamos a continuar con más en breve del show de Iseo. Giselle y Jessy. Anótalo en tu agenda o en tu calendario. De 2 a 5 de la tarde, el show de Giselle y Jessy por 98.5 San Sur.